qué tal amigos de concreto artesanal bienvenidos nuevamente a nuestro canal hoy le traemos un vídeo solicitado por muchos de ustedes a nuestra cuenta de instagram y en los comentarios de youtube donde nos solicitan que los ayudemos en la confección o en la producción de una maceta de cemento de manera rudimentaria de manera casera una maceta que ustedes puedan hacer en su casa hemos decidido este es el modelo que vamos a hacer que vamos a enseñarles a hacer al final debe quedar algo como esto les falta un poco todavía le falta el barniz el sellador pero algo así debe de quedar no ustedes saben que en concreto artesanal nosotros realmente trabajamos nuestras macetas de cemento a partir de moldes de silicón que nosotros mismos hacemos no y obtenemos este este producto final ya más definido no y que lo podemos utilizar o lo podemos hacer de manera comercial ya que el molde de silicón nos permite hacer esta producción de manera mucho más ágil para complacer a nuestros seguidores vamos a ayudarles y sobre todo queriendo hacer un vídeo diferente ya que estos vídeos de macetas de cemento casera hay mucho aquí en youtube pero nos muestran realmente cómo son los procesos que lo ayudan que lo ayudarían a usted a no confrontar esos problemas que que a veces muchas muchas personas lo desaniman ok lo primero que vamos a utilizar es un recipiente en este caso vamos a utilizar un recipiente de mantequilla pero usted puede usar cualquier recipiente que tenga en su casa no un vaso como este transparente el cual nos va a permitir hacer el orificio o el núcleo de nuestra maceta y una madera que nos va a permitir establecer el ancho o sea el piso de nuestra maceta perfecto uno de los pasos principales que tenemos que hacer es buscar la altura o el espesor de nuestra maceta porque si no si queda muy delgada entonces se puede quebrar cuando vamos a taladrar para hacer los orificios se puede se puede talar se puede dañar fácilmente porque es delgado entonces esta es la función que viene a ser la madera esta madera mide 2 centímetros de ancho no la vamos a poner aquí en el fondo de la más de la del recipiente que vamos a utilizar en este caso como les dije de mantequilla y ponemos el vaso sobre sobre la madera esa madera nos garantiza que nuestro fondo va a tener dos centímetros de altura verdad entonces lo primero que tenemos que hacer es con un marcador no ponemos aquí horizontalmente y vamos girando el vaso de tal manera que buscamos la hacemos esta marca verdad que quiere decir esta marca hasta aquí nos tiene que llegar el cemento para que nos garantice que en el fondo vamos a tener 22 centímetros y ustedes pueden observar aquí está la sombra de la madera que estaba entonces estamos la madera y entonces cuando guardamos el cemento en los pasos posteriores que vendrán usted va a elevar a medida que echa cemento hasta que llegue a este punto cuando el cemento llegue a este punto usted tendrá una base o una cama o un espesor de su maceta de 2 centímetros no tiene que ser necesariamente 2 centímetros puede ser el espesor que usted desee pero en este caso para este tipo de macetas por ejemplo que mide entonces 12 centímetros de alto usted puede utilizar una base hasta mínimo un centímetro este tiene dos usted los puede llevar hasta un centímetro y le garantizo que va a tener una más una maceta fuerte en relación hasta lo que llevamos aquí a lo que se refiere el piso ok perfecto ok amigos segundo paso muy importante y es algo que nos preguntan también mucho que cuando van a hacer una maceta en su casa y al momento de que ya está el cemento seco y quieren sacar la pieza la maceta la maceta no se puede porque se pega y tienen que destruir el envase ok porque sucede esto porque no le ponen un desmoldante hay muchos desmoldantes en el mercado pero en este caso vamos a utilizar algo realmente casero no en este caso sería aceite de cocina este aceite es más ella un aceite reutilizado este ya aquí hicimos algunos pescadito un pollito una cosita y ese mismo aceite que queda lo podemos usar para desmoldar es muy importante que utilizar el aceite tanto en la en el envase recipiente como en el envase del núcleo verdad entonces procedemos vamos aquí a dar todo vamos a poner la cámara vamos a ponerlo siempre con el papel de toalla para no formar en charques que no tenga miedo usted pareciera para algunos algo extraño pero esto es lo que se utiliza cuando utilizamos los moldes de silicón utilizamos spray con aceite de moldantes especiales pero a la final es el mismo resultado esto impide que el cemento se pegue demasiado a las paredes del recipiente y después de un problema desmoldar o sacar la maceta entonces el vaso que va a ser las veces de núcleo también le colocamos el aceite a todo teniendo en cuenta vamos a borrar recuerdan la marca verdad vamos a borrar la marca de hasta donde tiene que llegar el cemento no tenemos que untarlo hasta arriba con que porque va a ser ya casi un 90 95 por ciento de todo el vaso va a estar ya impregnado con el aceite y esto nos va a garantizar también que lo vayamos a sacar de manera fácil y lo podemos reutilizar para otra ocasión para otra maceta y eso nos permite ahorrar los costos lo ponemos aquí para evitar que no nos manchemos y este es otro paso importante en la fabricación de macetas caseras continuamos amigos con la confección de la maceta de cemento sin antes decirte que por favor es muy importante para nosotros en el canal que te suscribas y deje algún comentario eso nos motiva a seguir haciendo más vídeos para todos ustedes así que por favor te agradecemos la colaboración con tu suscripción y tu manito arriba ok vamos a ponernos la mascarilla en este caso vamos a usar una mascarilla de éstas no ok vamos a echarle algo de pigmento de pigmento vamos a utilizarlo el pigmento chocolate yo primero una cucharadita de pigmento disculpen si se escucha un poquito de este pigmento no se le echa mucho porque si la verdad que pinta bastante no entonces vamos a mezclar el agua primeramente esta hay personas que le echan el pigmento directo al cemento la verdad que nos gusta primero vamos a entintar el agua que vamos a estar utilizando para hacer la mezcla procuramos que esté bien mezclado vamos a echarle al cemento esto no tiene ninguna medida fija porque como les dije esto va a ser aquí lo más seguro que salga para más de esa maceta vamos a echarle al cemento vamos a poner el agua por aquí vamos a echarle piedraquilla para que se pueda hundir el vaso dentro de estas piedras se las echamos para poder que el vaso tenga peso y pueda no pueda flotar con el cemento es importante porque si no le echamos las piedrecillas o cualquier contrapeso el vaso se va a verter vamos a ver si ven la marca hasta acá recuerden que tiene que llegar el cemento hasta aquí es la marca o sea que la marca tiene que estar a la misma altura de este recipiente cuando está aquí él tiene dos centímetros en la parte de abajo ok importante si ven la marca está aquí y mide casi con el resto con el borde del recipiente allí tenemos hasta ahí tenemos que llegar con el núcleo ok aquí le vamos a poner una cinta calculamos bien el centro nos fijamos mantenemos fuerte el núcleo y la cinta adhesiva hace su trabajo y ahí está perfecto entonces ahora esperamos que pasen 24 horas para que nuestra maceta fraude y podamos desmoldar ok amigos mientras esperamos que fraude el cemento quiero mencionarles que en un próximo vídeo vamos a estar haciendo una prueba de macetas con este material vamos a ver quién de ustedes sabe este material cuál es he visto muchos vídeos que hablan de él vamos a ver qué tan cierto es que nos reduce el peso a las a las macetas sin perder la resistencia de las mismas si sabes de qué material estoy hablando te invito a que nos dejes tu comentario no para ver si adivinas qué es ok amigos bueno ya pasaron 24 horas aproximadamente vamos a proceder a desmoldar nuestra maceta vamos a hacer por aquí ahora aquí viene lo interesante normalmente sacar el núcleo es un problema pero como le pusimos aceite miren van a ver lo interesante que es esto bueno sin ningún problema aquí está la marca no pueden apreciar que está la marca en el aceite que quedó impregnado acá no tenemos ningún problema vamos a ver miren si se pueden observar Por la parte superior ya se está abriendo la maceta. Vamos a ver, no se vea ningún problema. La golpeamos. Ok, vamos a darle el aceite nos debe ayudar a que salga de la mejor forma. Ok, aquí está la maceta. Esto de lo que les hablaba, bien como pueden observar, aquí está el trabajo final en la maceta. Todavía falta que seque completamente para que se le quiten las sombras que ustedes ven. Una vez eso ocurra, entonces ustedes pueden pasarle la lija para darle un mejor acabado y aplicarle el sellador que usted convenga para prevenir que tenga problemas con el hongo y que proteja entonces su pintura. Como verán, esta es una maceta realizada de manera bastante rudimentaria, como le dije al inicio, con recipientes que son reutilizables para este tipo de trabajo. y que usted definitivamente puede tenerlo en su casa. Y sin más, he agradecido que estén por aquí viendo este video. Recuerden suscribirse a nuestro canal, sería de gran ayuda para nosotros si lo compartes mucho mejor para que más personas puedan tener acceso a esta información y nosotros seguir sintiéndonos motivados a producir más videos para ustedes. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!